Mi gente bonita, mucha gente nos ha preguntado pues qué pasó con el señor Juan Leiva, fundador del grupo La Brisa, acá del estado de Sonora, para ser exactos, de Estación Corral, acá cerca de Obregón, pues uno de los grandes grupos con este movimiento de las cumbias. Pero para eso tenemos a su compadre, a su yerno también. Amigazo, ¿cómo le va? Amigo, ¿cómo está? Manuelito, bienvenido a Estación Corral. Ándele, ándele. Saludando a nosotros, servidor, salvando a toda la gente que te sigue. Sabemos que hay bastantes, bastantes seguidores. Margarito, saludos, bienvenido. Gracias, gracias. Platíquenos un poquito de la historia de dónde viene el nombre de La Brisa. Mira, pues mi compadre Juan me platicaba a mí que fue un algo muy sencillo, que ellos empezaron a trabajar, los fundadores, que al principio eran cinco, cinco señores que fundaron el grupo, no traían ni trompetas, ni saxofón, nada de eso al principio. Y que venían a trabajar en la noche, trabajaban en quinceañeras, abogados, entonces aquí cerca del pueblo, y en la noche llegaban, y no tenían nombre, la gente, oye, pues ¿cómo le llamamos? Todavía no grababan ni nada. Y fue que, pues en una madrugada algo tan sencillo, como que había mucho sereno, y estaba en neblina, y fue que dijeron, bueno, ponemos La Brisa, y fue algo tan sencillo así, con La Brisa, y les gustó. Primero con una S le llamaban así, y después hicieron un logotipo, ya con doble S y todo, pero es La Brisa, en realidad es así como una frescura, una frescura musical. Exactamente. Saludos a nuestro amigo Erasmo Avitia, nuestro amigo Rubén de Top Zone Record también, por acompañarnos. Muchos éxitos del grupo La Brisa, que son originarios de aquí, de este bonito pueblo. Sí, pues muchas canciones que se hicieron, de hecho hay unos temas que mi papá grabó, que con alustivo, el grupo todo el tiempo ha presumido mucho al pueblo, Estación Corral, todo el tiempo dice Estación Corral La Brisa, creo que ha llevado orgullosamente el nombre del pueblo en la que era que se ha presentado, y también La Brisa ha grabado temas como Viva Corrales, de Corrales Hoy, y temas así alusivos al pueblo, y de muchos temas también que en la misma Bohemia, cuando anda uno por aquí en la Bohemia, nos faltaba algún amigo, compañero, que traiga una canción, ya sea un cover muy viejito que no conocías, o algún amigo que dio y compuso esta canción, y de ahí han salido muchas ideas, muchas de la Bohemia, se grabaron tantos temas como He Notado Un Cambio, Mi Corazón Abrió La Puerta, Dentro de la Música Romántica, Mi Adoración, y pues en lo tropical, pues ya sabrás, el viejo La Carrucha y todo, de todo un poco, salen en los pueblos, salen yo creo que las mejores historias. Sí, las mejores historias están en los pueblos, en los barrios también, y usted tuvo mucho tiempo al lado del señor Este Juan Leiva. Por supuesto, mi compadre, yo empecé a trabajar con él al final del 96, hasta el año 2021, estuve trabajando, bueno, yo en la brisa hasta el 2021, con él hasta el 2014 que falleció, yo seguí hasta el 2021, y pues se pasaron tantas historias, tantas anécdotas, yo aparte de trabajar como músico con él, pues es mi compadre, mi suegro, y aparte pues yo manejaba el grupo con él, o sea, él era el jefe, pero igual yo era el encargado de todo, de llevar la logística, llevar la agenda al grupo, entonces hicimos una mancuerna muy bonita, y hasta el grado damos la oportunidad de que, pues la brisa hasta el año 2002, nunca había grabado otra voz que no fuera la de él, en el 2002 él me dio la oportunidad, y si debo reconocer, sin yo pedírsela, él me ofreció, yo le ofrecié un tema para que grabara, no un tema mío, le sugerí un tema para que grabara, se llama Viviate Pupa, y me dijo, ok, vamos a grabarla, podemos grabarla los dos, y fue la primera canción que grabé yo cantando junto con él, aparte de tocar la batería, funcionó, y de ahí disco tras disco, pues yo fui incluyendo dos, tres canciones, y bendito Dios, tuve la suerte de que la gente la aceptara muy bien también. Y uno de los éxitos que se movió mucho, la Colales también, Sí, así es, y la Colales es un éxito muy, muy grande, yo creo que me atrevo a decir que es el éxito más grande de La Brisa, porque, digo, para lo mejor también le tocó estar en el nuevo, en la nueva etapa de las redes sociales, ¿no?, que no había antes, pero, sin lugar a dudas, fue el tema que nos llevó a conocer, pisar escenarios en México y Estados Unidos, que nunca imaginábamos, que con mi compadre Juan no llegamos a, todavía, eran sueños que él tenía, pero no llegamos a hacerlos con él en vida, pero seguimos después haciendo honor a su nombre, a su grupo, y con ese tema, pues llegamos a pisar escenarios muy grandes en Estados Unidos, estar en un partido del estadio del Chetfield de Arizona, de los Diamondbacks y los Hoyers, y en el cierre de La Brisa, en el terreno de juego, con el récord de entrada en ese estadio, no digo que totalmente por el grupo, no, pero, ni la serie mundial había de tanta entrada, y termina el partido y se ve toda esa entrada, y hay por ahí unos videos espectaculares de eso, estar en Washington, estar en Nueva York, estar en programas allá de Los Ángeles, California, hacer un video musical en Hollywood, estar en Washington, bueno, Texas, bueno, muchas cosas que se dieron por el tema de la colalesa. ¿Cuántos integrantes originales de La Brisa, pues ya se nos fueron, y cuántos quedan aquí con vida? De los integrantes originales de La Brisa, de la fundadora, nada más se ha ido mi compadre Juan Leiva, y el guitarrista fundador también con él, el llamado Juan Arbizo, también de aquí del pueblo, de los originales, los demás de los originales, todavía está por ahí, aquí anda Chuy Leiva, que es su hermano, aquí vive en el pueblo, está Daniel Robles, que es el baterista original del grupo, también de aquí del pueblo, está Efraín Quintana, está Ishaín Robles, y todavía lo único que está vigente aún en el grupo de La Brisa es el Amador Niebla, es el Zorra, que es el único que todavía queda en función en el grupo. Cuéntenos, él quiso ser enterrado en esta parte del panteón, él escogió el lugar. Te contaba, fuera de cámaras, que como antes se ha fallecido su compañero de música y la guitarra, estaba sepultado, está sepultado atrás de esta tumba, todo esto era baldío, todo lo que van a ver en la toma, todo esto era un baldío, y por aquí pasamos, precisamente mi compadre y yo íbamos a cantarle unas canciones a la tumba de su excompañero, y al pasar por este lugar, él venía agarrado un poco de mi hombro, porque ya estaba un poco delicado de salud también, y al pasar por este lugar, pisó precisamente donde está su tumba, y le dijo, compadre, cuando yo me muera, yo quiero que aquí me entierren, y pisó aquí, lo que es aquí. Entonces todo esto era, cuando nos sorprendió su muerte, todo esto era un monte, se mandó a limpiar, por parte de la familia, por parte del grupo, se mandó a limpiar, y se sepultó donde él lo pidió. ¿De qué murió el señor Juan Leiva? Cuéntenos. Mi compadre tenía una enfermedad, tenía cáncer, tenía cáncer en un riñón, estuvo luchando, no fue mucho tiempo, digo, hablando de otras personas que han durado mucho más tiempo, no, porque lo de él pasó un año, no hay pasaditos, no fue, lo descubrieron cuando ya era el tumor muy grande, se operó, dijo el doctor que, pues que ya, que no era maligno, que lo habían operado, y después de eso, al tiempo, le hicieron un ultrasonido, y se viraba como si tuviera otro riñón ahí, pero era del tamaño que estaba otro tumor, y pues ya estaba, como se dice, la metástasis, que ya estaba invadido, y le dieron un poco de tiempo, a pesar de que le dio un poco de tiempo de vida, mi compadre fue muy fuerte todo el tiempo, y duró más de lo que los doctores le pronosticaron, y siempre, hasta lo último, todavía, todo el tiempo he grabado los discos en enero, en febrero, cada año grabado, ese año, en el 2000, en el 2014, en el 2013, estaba grabando ya, en noviembre, dijo, en caso de una emboscada, decía, porque él decía que quería dejar un disco grabado, y empezó a grabar desde, de hecho, estaba grabando en el estudio que tengo aquí en mi casa, estaba grabando y grababa sentado, iba, me grababa un tema, dos, y luego volvía a su casa, y me grababa, se sentaba en un banco, así un banco alto, grababa un pedazo de canción, la completaba, se iba, ya no podía salir en el aire, pero quiso dejarle un disco a la gente, el disco, precisamente, de 40 aniversario, que fue, salió el disco a la luz, cuando él ya no estaba con nosotros. Pues, qué cosas, o sea, que, todavía cumplió ese deseo para con su público, ¿no? Sí, de hecho, hay una canción ahí, que se llama, De Corrales, precisamente, donde se despide el público, dice, una de las estrofas, dice, si me preguntan del lugar más bello, en donde yo, en donde siempre quisiera estar, yo le deseo que en su pensamiento, me lleven presente con esta canción, que para mí, siempre sería importante, que ustedes me lleven, en su corazón. Ese es un verso, es una canción tropical, pero muy sentimental, se llama, De Corrales, hoy, búsquenla por ahí, y ahí la dejo grabar, viejón. Pues, miren nomás, toda la gente, pues, que ha disfrutado de la música, de la brisa, de sus canciones, en los celulares, en la televisión, en sus bailes, en sus presentaciones, en sus conciertos, pues, aquí está el fundador, su majestad, la brisa, y haciéndole un homenaje aquí al señor. Sin lugar a dudas, el señorón, es una persona, a la que en lo personal, le debo mucho, bastante, yo creo que todo lo que estoy en mi carrera, lo que ahora estamos haciendo, hoy como yo tengo allá, el grupo La Mira, en compañía de mi compadre Uriel Ruiz, que también fuimos colaboradores, con él bastante tiempo, el productor de su música, también mi compadre Uriel, hoy, y yo, estamos muy, muy agradecidos, con este señor, que está viendo aquí, lo que ustedes sepan un poco de mí, y que hoy está Margarito, aquí compartiendo con nosotros, todo se lo debo, a este señor, sin lugar a dudas, es a quien le debo, quien soy, quien llega a ser, y quien siga siendo, artísticamente, me compadre Juan Leiva. Pues así lo recordamos, con este pequeño homenaje, y sigan comentando, sigan escuchando música, de la, su majestad, la brisa, desde este bonito, estado de Sonora, saludos a toda la gente de Naojoa, la gente de Obregón, gente de Hermosillo, gente de Empalme, de Baco, todos, todos los municipios, y pueblos bonitos, de uno de los, estados más bonitos. Totalmente, y las mujeres más bonitas, están aquí en Sonora, y Sinaloa también. Y las tortillonas también. Las sobraqueras. Saludos. Saludates.